bienvenido a un capítulo más de imperdibles hoy visitaremos un lugar impregnado de fascinantes historias se trata del estado de hidalgo donde conoceremos una antigua región minera que además fue el primer sitio donde rodó un balón de fútbol en toda américa también vamos a disfrutar de hermosos escenarios naturales así que no te vayas que ya iniciamos con esta aventura imperdible iniciamos coloquialmente llamada la bella airosa pachuca de soto capital del estado de hidalgo fue el inicio de la época colonial uno de los más importantes yacimientos de plata cuya riqueza provocó el desarrollo minero en toda la región circundante en nuestros días aporta más del 60 por ciento de la producción total de oro al estado y el 50 de la producción de plata uno de los monumentos imprescindibles de la ciudad es el reloj monumental impresionante columna construida para conmemorar el centenario de la justa independentista se inauguró el 15 de septiembre de 1910 tiene una altura de 40 metros y se encuentra en la plaza de la independencia en el corazón de la metrópoli tiene cuatro esculturas femeninas labradas en italia con mármol de carrara cada una de ellas simboliza una etapa importante de la historia patria cuyas fechas aparecen claramente definidas 1810 proclamación de la independencia 1821 consolidación de nuestra libertad con la consumación de la independencia 1857 expedición de la constitución en el congreso constituyente de querétaro y 1859 triunfo del movimiento de reforma con más de 100 años de existencia este monumento a la independencia en su maquinaria posee una réplica de carrillón instalado en la torre del parlamento británico mejor conocido como big ben el deporte más popular del mundo tiene un lugar especial en pachuca incluso la región ha sido llamada como la cuna del fútbol en nuestro país y tal es su importancia que en esta ciudad se estableció el salón de la fama de este deporte cuya construcción destaca ampliamente por tratarse de un enorme balón que puede apreciarse desde una distancia considerable único salón de la fama internacional avalado por la fifa y bueno que haya dentro de este gran balón de 40 metros pues hay toda una historia a través de una línea del tiempo tenemos fotografías tenemos trofeos tenemos a 98 investidos o jugadores que ya han sido seleccionados elegidos por su gran trayectoria a en este recinto que es el salón de la fama mundo fútbol es un complejo que además incluye campos de entrenamiento auditorios y la peculiar universidad del fútbol que todo aficionado debe visitar al menos una vez en la vida es una parte interactiva donde la gente puede hacer una carrera de futbolista a través de 50 exhibiciones interactivas como tirar a gol hacer dominadas probar potencia medir velocidad comparar tu salto vaya son diferentes actividades donde ponemos a prueba estas estas habilidades a nuestros visitantes y puedan disfrutar de este agasaje de la parte interactiva de mundo fútbol como ven son dos grandes proyectos dos grandes recintos que la gente puede tener esta oportunidad de hacer una parada aquí en mundo fútbol y salón de la fama cuando llegan a pachuca porque ya es un lugar icono de la ciudad para poderlo visitar y es para toda la familia nos visitan muchas muchas familias grupos escolares tenemos eventos tenemos un espacio para fiestas infantiles entonces bueno queremos dar un servicio y damos un servicio de calidad para todos nuestros visitantes que llegan aquí con nosotros en el parque david ben gurión al sur de la ciudad se encuentra una pieza artística de dimensiones extremas se trata del mural titulado homenaje a la mujer del mundo conocido por los lugareños y visitantes como pisal mide 400 metros de largo y 80 de ancho para conformar una superficie total de 32.000 metros cuadrados lo que convierte en el mural más grande del mundo de la capital nos trasladamos a uno de los sitios más representativos del estado uno de los pueblos legendarios en los que gracias al ímpetu minero se funden dos culturas la inglesa y la mexicana el pueblo mágico de real del monte es una comunidad minera que desde mediados del siglo 16 se asentó en un corredor montañoso que bordea la capital del estado en sus inicios fue un pequeño poblado netamente inglés cuya influencia cultural se ha mantenido hasta nuestros días aquí se reúnen tres símbolos del estado los talleres de plata los pastes y el fútbol ya que según la historia fue en este sitio donde se jugó el primer encuentro esta comarca minera nos ofrece la oportunidad de conocer cuatro títulos muy importantes uno básicamente pues ese es la cuna del fútbol la cuna de la minería pues aquí se llevó a cabo la primer huelga a nivel latinoamérica también se jugó el primer partido oficial con árbitro quien descubre que hay oro y plata en nuestro pueblo fue pues ese bello ser llamado mujer repito por qué porque pues antes de 1824 ellas no tenían un utensilio práctico en que cocinar como lo hacían pues de la forma más austera más rudimentaria encontraban tres o cuatro piedras que afloraban a la superficie sus piedras las ponían como soporte en el suelo sobre las piedras ponen las ollas de barro barro que ellas mismas moldeaban con sus manos y cuecian sus caldos de gallinas sus alimentos etcétera no pero qué pasaba que bueno pues ellas ignoraban que esas piedras eran fragmentos de beta minera y tenían en la orillita lo que nosotros los mineros llamamos los gallitos de oro y de plata y Para el viajero de hoy, resulta imperdible una parsimoniosa caminata por sus laberínticas calles adoquinadas, enmarcadas por armoniosas construcciones policromáticas que celosamente guardan el esplendor de aquellos años. La tradición de los pastes hidalguenses se remonta a las postrimerías de la guerra de independencia, cuando llegaron los mineros ingleses a la región. Para soportar las extenuantes jornadas sin distracción, los trabajadores necesitaban un alimento nutritivo, fácil de comer y transportar, y que se mantuviera caliente durante muchas horas. Así se empezaron a preparar los primeros pastis, como se les llamaba en la isla británica. Con el tiempo, el nombre evolucionó a como lo conocemos hoy en día. El pastis original que los mineros comían abajo en el interior de la tierra son los de papa con carne. La trenza que se le pone al de papa con carne, los mineros ingleses se la pusieron porque de ahí iban a tomar el pastis, se comían todo el pastis y la trenza la tiraban. La masa debe ser la masa original, porque como accidente un pastis se les podía caer abajo en el interior de la tierra, en la mina, y no tenía que hacerse les morir, a lo mismo que llevárselo al paladar. En las dependencias de las minas se construyeron hornos en los que las mujeres del pueblo preparaban a los mineros los pastes para llevar. De acuerdo con la receta original, esta especie de empanada debe tener una trenza prominente que permita a los trabajadores sujetarlos firmemente, sin contaminarlos con los minerales que pueden ser muy nocivos para la salud. Como es de imaginarse, esta parte no debe ingerirse. Si se sigue la receta original de manera ortodoxa, todos los pastes deberían rellenarse con una mezcla de nabo, cebolla, papa y carne. Pero la aculturización gastronómica otorgó posibilidades infinitas a la preparación. Ahora los encontramos de diversos platillos muy mexicanos, como el mole y los frijoles, entre muchos otros. Aunque los románticos de la receta aseguran que los auténticos pastes solo se preparan con papa y carne. La gente sepa que solamente son los de papa con carne los pastes. Tenemos otra variedad que son de frijoles, son empanadas, pero estas son empanadas. Los ingleses solamente comían puros pastes de papa con carne. Y eso es lo que la gente debe de saber, que cuando venga aquí al Real del Monte, cuando pide un paste, pues que el paste sea el original, que es el de papa con carne. En la cumbre de la sierra se encuentra uno de los puntos imperdibles de Real del Monte, el panteón inglés, que recibe ese nombre pues es aquí donde eternamente descansan y descansarán los restos de los trabajadores que llegaron del viejo continente para, con su esfuerzo, empezar a forjar la historia de este lugar. Un recorrido por este campo santo te hará sentir como en una fantasía, pues la vegetación, el clima y las antiquísimas lápidas conforman un enigmático ambiente. Este panteón inglés están sepultados todos los mineros ingleses que vinieron a trabajar las minas 1824, en la cual les decimos británicos, porque en este cementerio hay ingleses, irlandeses y escoceses. Aunque hoy en día la actividad minera solo forma parte de la grandiosa historia del lugar, todavía se conservan muestras que silenciosamente dejan ver sus raíces. Las minas, desde luego, son las principales. Una de ellas es la mina de Acosta, que ahora se ha convertido en un atractivo turístico que lleva al visitante por las frías y oscuras profundidades de la tierra. Bien, pues hasta aquí llega nuestro recorrido. Esta es la mina de dificultad. Bien, miren, aquí se encuentra el cable de acero que sostiene uno de sus elevadores. Aquí sube su chalupa, que es un bote por el cual sacaron los minerales. Y de este otro lado baja su caleza. Bien, este tiro tiene un timbre por el cual se le van a dar indicaciones al operador en qué área me encuentro. Aquí está su tablero. Este tiro, desde superficie hasta el fondo, tiene una profundidad de 575 metros. Tiene 13 niveles, 13 túneles. Ahorita estamos en el primero que les quiero decir, que estamos a 120 metros bajo la tierra. Para seguir el recorrido llegamos a Huasca, un lugar que parece sacado de un cuento de fantasía, pero no solo por su apariencia, sino por la historia que le reviste. Después de conocer estos interesantes sitios en los alrededores de Huasca, es momento de dar un placentero paseo por el centro histórico de este encantador poblado. Para empezar, se puede dar una breve caminata por estas calles empedradas, sobre las que se ha conformado, en buena parte, la historia económica de la región y del país entero. El lugar es un prodigio arquitectónico sin igual. Exconventos y monasterios, haciendas, monumentos, talleres y casas de cultura, constituyen un impresionante catálogo cultural. El centro histórico fue construido por las familias de migrantes europeos y tiene cierta similitud con el pueblo de nacimiento de Pedro Romero de Terreros, que es un pueblo con calles empedradas, con techos a dos aguas, con teja. Y bueno, es imperdible que vengas a Huasca de Ocampo, no te puedes perder, caminar por sus calles empedradas, disfrutar de un cantarito en una olla de barro preparado y bueno, también disfrutar de toda su gastronomía. En este pueblo mágico se encuentra la excepcional hacienda de Santa María, que data de los años 1700. Fue edificada bajo las órdenes del conde de regla, Pedro Romero de Terreros, quien también fundó la comunidad Huasca de Ocampo. Como en todas las provincias del país, una de las actividades económicas preponderantes es la artesanía, en especial la alfarería, técnica mediante la cual los lugareños muestran la cosmovisión de la cultura local. ¡Gracias! 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 Me dedico a la alfarería, ya tiene más o menos unos 50, 60 años que trabajo la alfarería. Lo que vemos ahorita fue la moldura de peón, que estuvimos haciendo luego de ahí. Enseguida vimos lo del torno, torno de pie, que estuve trabajando ahí haciendo unas piezas. Ahorita vamos a hacer el decorado de un jarro, para que vean ustedes cómo es el procedimiento de pintar. Los artesanos de este poblado destacan por las piezas de alfarería colorada, como platones, jarritos y ollas típicas de la región. Los prismas basálticos son unas peculiares formaciones rocosas con formas geométricas casi perfectas. Especialistas en geología han explicado que se formaron debido al derrame de lava volcánica, que entró en contacto con agua fría, lo que provocó su repentina solidificación, que provocó esas estructuras prismáticas de 40 metros de altura. Estas columnas ígneas, formadas hace miles de años, están consideradas dentro de las 13 maravillas naturales del país. Son parte de un conjunto de cuatro cascadas formadas a partir de la presa San Antonio, localizada en las cercanías de la hacienda de Santa María Regla. Aquí podemos apreciar los prismas basálticos, que son uno de los productos estrella del Estado. Realmente se cuentan con muy pocos lugares como este en el mundo. A inicios de los años 1800, el naturalista y explorador de origen alemán Alexander Humboldt realizó una serie de dibujos que los colocaron en los ojos del mundo. Actualmente se considera que es un importante punto energético, donde también se puede pasar un buen picnic familiar, o incluso pernoctar en contacto con la naturaleza. Si eres amante de la adrenalina en las experiencias extremas, no debes perderte una estimulante sesión de escalada en elevación rocosa llamada La Tanda, donde mediante instrumentos previamente colocados, podrás acceder a la cumbre que asciende a más de 200 metros de altura. La ruta tiene una longitud de 400 metros sobre las desafiantes paredes de la montaña. El puente colgante se encuentra a 60 metros de altura, tiene una longitud de 25 metros y tenemos otros desafíos, como otro puente colgante que se le nombra el puente de las X. Tenemos también en esta misma actividad un péndulo que es atravesar la montaña por medio de un cable de acero que está padrísimo, se encuentra a 180 metros de altura. Tenemos también otro de los obstáculos que es cruzar sobre una línea de acero, un cable de acero, caminando dos a la altura de los hombros para mantener el equilibrio, que se encuentran a 190 metros de altura. Así hacemos cima. Una vez que hacemos la cima, tenemos también un rappel opcional de 180 metros. Ese rappel se divide en dos partes. La primera parte es de 80 metros donde bajamos 60 de ellos totalmente volando. No tenemos apoyo de la roca. Simplemente vamos bajando en la cuerda. El recorrido se cubre aproximadamente en dos o tres horas, a cada paso y a cada metro avanzado. La vista se deleita con paisajes que muestran la majestuosidad natural de la región, en la que destacan las frescas zonas boscosas bajo un cielo hermosamente azulado. Yo los invito a que vengan aquí porque es una experiencia muy padre. No en cualquier lugar encontramos, por ejemplo, esta vía ferrata. En estas vías ferratas únicamente hay tres en México, una en Monterrey, una en Hidalgo y otra en Chihuahua. Esta es la más céntrica del país y la verdad vale la pena, vengan, disfrútenlo y pues yo qué les puedo decir más, más que vengan a disfrutar la actividad. Grutas de Tolantongo Se trata de senderos subterráneos con una profundidad aproximada de 40 metros, de cuyo interior brotan grandes cantidades de agua, a una temperatura que oscila entre los 34 y 37 grados centígrados. Son estupendas para recibir un reparador hidromasaje en un ambiente natural. Es algo inexplicable, el agua brota de las paredes, pues es subterránea, no sabemos de dónde venga. El agua es caliente a 36 grados, 38 grados. Sí, esta es la gruta, ahora sí que es el atractivo principal del lugar, la cascada y la gruta, y aparte el túnel que se encuentra en la parte de arriba. En los alrededores, sobre la ladera, se puede disfrutar de una reparadora inmersión en piscinas de aguas termales mineralizadas. Es uno de los puntos más atractivos de la región, del Estado y del país entero. Así que es también un punto obligado por conocer. Un sitio imperdible. Estamos en medio del desierto, en un oasis aquí. Para llegar aquí hay que descender unos 1,200 metros. No, 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 no. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina